Fue una tarde bastante movida en lo que respecta al número de consultas que tuvimos. Un ingreso, ni bien habían terminado el partido, con un accidente de tránsito en vía pública, moto versus auto, un menor de edad que conducía una moto. Ingresa aquí con un traumatismo facial, con una fractura de mandíbula, que requirió internación y su posterior derivación al centro con cirugía maxilofacial. Y después, durante todo el transcurso de la tarde, hasta las últimas horas de la medianoche, múltiples consultas de todo tipo, caídas, quemaduras, raspones, pacientes con intoxicación alcohólica, de todo tipo de consultas, derivaciones de las localidades de alrededor, con pacientes con cuadros de diferente tipo de grave, algunos fueron resueltos ambulatoriamente, un par requirieron internación, y están actualmente internados aquí en el hospital, dos de ellos en terapia intensiva, por accidentes secundarios a los festejos, y el resto de la tarde concurrió así, con muchísimas consultas. ¿Estos dos pacientes que tenés internados no revisten gravedad? Uno de los pacientes ingresé a esta terapia intensiva respirado, post-accidente durante los festejos, un accidente de transito durante los festejos, y el otro paciente está en observación, pero no requirió asistencia respiratoria. Lorena, ¿trabajaron con el mismo personal o tuvieron que poner algún tipo de refuerzo? Hubo refuerzo durante horas de la tarde, posterior al partido, con un médico más en la guardia, para justamente atender a las demandas que se iban produciendo aquí en la guardia. La última. ¿Escuchamos algunos festejos con pirotecnia? ¿Hubo que lamentar algún accidente con este tipo de forma? Un par de quemaduras consultaron por fuegos artificiales.